Vamos a ver una nueva herramienta que es la de sustitución de cielo y vamos a ver qué efectivo es. Escojo una foto con cualquier tipo de cielo, voy a ir a edición, sustitución de cielo y él aquí me propone una serie de cielos que él ya tiene. Vamos a probar primero con los que él tiene y luego le vamos a dar nosotros alguno diferente para que veáis que no sólo funciona con esa herramienta. O sea que no sólo funciona con sus cielos. Tenemos los diferentes tipos de cielo, atardeceres, podemos escoger aquí espectaculares, cielos azules. Vamos a coger este y ya veis que automáticamente nos muestra qué es lo que está haciendo sin necesidad de hacer pues nada más. Le decimos que queremos ese y sin tocar nada, bueno vamos a enviarlo a nueva capa y ya vemos que se está previsualizando y veis que bueno pues sí que lo hace en principio bastante bien. Le voy a dar ok y pues efectivamente veis que hace una sustitución bastante buena ¿no? Por medio de realizar veis aquí cuatro tres capas diferentes para conseguirlo ¿no? Pues bueno si ampliamos le voy a dar a control 1 para ver la foto al 100% bueno ya estaba al 100% y realmente no parece que haya ningún tipo de fallo ¿verdad? Bueno voy a ocultar esta capa y le voy a hacer que quiero con un fondo diferente ¿no? No con el suyo que viene que viene ahí ¿no? Vamos otra vez a edición sustitución de cielo y en este caso le voy a decir yo quiero escoger cuál cuál va a ser ¿no? Ok pinchamos aquí y le digo no le quiero añadir yo algún cielo ¿vale? Y bueno tengo aquí algunos diferentes simplemente pues para para probarlos ¿eh? Cogemos este ¿vale? Y vale ya vemos que no es el cielo de los que viene sino que le da yo uno pero igualmente hace muy bien ¿vale? Pues voy a hacer tres capas para poder hacerlo pero hace bastante bien ¿no? Hemos cogido esta primera vez un cielo un poquito fácil de realizar aunque si os habéis fijado aquí tiene un poquito de dificultad ¿no? Pero aún así pues ha hecho bien no se ha comido todas estas líneas que a veces puede o suele pasar en cambio en este cielo que es el que el trae ¿veis? Se lo ha campado entonces hay que estar un poquito atento a este tipo de cosas porque no siempre hace hace bien ¿no? Al fin y al cabo es un mecanismo automático y no funciona en el 100% ¿no? De todas formas como nos lo hace en capas y con máscaras pues digamos que nos haga el trabajo duro del principio y luego nosotros vamos a los detalles ¿no? Voy a probar con una foto algo más difícil ¿vale? que es esta por ejemplo ¿por qué digo más difícil? aquí ya tiene ¿no? trocitos que son más complicadas ¿no? Voy a abrir también esta otra y vamos a probar también pues con ella ¿vale? que también tiene aquí sus trozos complicados ¿no? Edición Sustitución de cielo Venga vamos a coger ahora otro tipo de cielo ahora cuando bueno está intentando aplicar por eso parece que se para ¿eh? Bueno Aquí no parece que lo haya hecho tan malo y este es el cielo que yo le he dado ¿eh? Luego lo ampliamos pero Aquí parece que ha hecho mejor y aquí me da la impresión que no luego lo miramos ¿eh? Bueno vamos a dejar este y lo miramos Bueno se nota un poquito ¿no? esos tonos ¿eh? azules que había antes ¿vale? pero aquí pues lo ha hecho bastante bien ¿eh? También es verdad que La oscura ha decidido un poquito todo para que no se note Aquí parece que no ha cambiado nada pero bueno como en este caso era un cielo Azul demasiado clarito Digamos que está dando el pego ¿no? Voy a dar un control cero Así que ha dado un poquito el pego ¿no? Vamos a probar con otro Con otro cielo Edición Sustitución de cielo Bueno esperamos Vamos a probar con un cielo azul ¿no? Este por ejemplo Veis que también nos lo aplica bastante bien En este caso Podemos hacer pues varias cosas Primero Desplazamiento del borde Hacia donde lo va a aplicar ¿Veis ahí? Ahora se nota ¿eh? Ahora Como está aplicando ¿no? La transición más ¿Vale? Más o menos brillo Veis que tarda un poco A veces un poco en hacerlo Pero bueno Lo está haciendo bien ¿vale? Y creo que he movido Aquí hago yo sin querer ¿no? ¿Vale? La transición también Si lo quiero más azul Más azul o más amarillo Ese cielo Nos permite Y antes Os he comentado Pues para ampliar un poquito Ese cielo ¿Vale? No, si lo reducimos ¿no? Así coge Más espacio o menos De lo que queríamos De lo que quisiéramos ¿no? Voy a dar ok Vamos a ver Esta parte de aquí Que hemos dicho Que es la más difícil Al principio ¿no? Y bueno Pues para este tipo de imagen No la ha hecho mal ¿no? Incluso ha fusionado un poquito Ese cielo tan oscurito ¿no? Ha fusionado mejor Con esa parte de aquí Vamos a ver Nos mantiene Parte Ya veis que no Al 100% De la Del pararrayos Pero bueno Si el cielo estuviera También tan De esa forma Igual Es lógico que no se vea Es lógico que no se vea Tan bien ¿eh? Pero veis que sí Que afecta un poquito Y se come alguna cosita ¿no? ¿Vale? Bueno es lo que tienen El hacer las cosas En automático Igual incluso se come demasiado ¿no? Bueno Si la niebla está muy baja Pues podría ser ¿no? Y vamos a probar Con esta ya la última Edición Sustitución de cielo Venga Está aplicando Vamos a probar con otro ¿no? Espectaculares Nos falta atardeceres Venga Vamos a coger un atardecer Y vamos a ver Que es lo que he hecho ¿Vale? Y nos vamos a tocar ahora Este tipo de Efectos Que ya he explicado antes Como van ¿no? Vamos a ver toda esta zona Como lo he dejado Bueno Hace cosas muy bien Y algún detalle Por ahí que no hace ¿no? Si os fijáis aquí Por ejemplo Se ve El azul anterior Aunque también Bueno Estamos en 300% De ampliación Había que fijarse mucho En los detalles aquí Supongo que tampoco lo ha hecho Pero bueno Aquí sí que ha aplicado ¿no? Pero ¿qué hace también? ¿Veis no? Nos oscurece un poquito todo Ya lo hemos visto En los Dos ejemplos anteriores ¿no? Y perdemos un poquito De detalle ¿no? Con lo cual tiene su Bueno Su cosa buena Y su cosa mala ¿no? Si quiero hacer algo rápido Y con un resultado Aceptable pues Esta es una Es una opción